Y bueno, acá, mirá, la empresa esta nos está pagando de septiembre, noviembre, diciembre, y bueno, llegó un momento en que ya se hemos cansado de tantas promesas falsas, y bueno, estamos viendo, ellos son culpables que hemos tomado esta determinación. ¿Cuántos trabajadores, cuántas familias hay aquí? Y mirá, son 17 camiones, así que imaginate, choferes y todo eso, son muchas, 17 familias que están sin trabajo. Bueno, ¿cuál es la respuesta que ustedes han tenido de los propietarios de la obra? Promesas, promesas que nos dicen que ya va a comenzar a pagarnos, y bueno, nos prometen, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta positiva. ¿Hasta qué día más o menos estaban trabajando ustedes, y en dónde, en qué sector? Y hemos empezado, bueno, el principio de marzo se paró todo, y supuestamente a la gente de ahí Tucumán, lo dijeron que se va a reanudar el 4 de abril, y a nosotros nos tienen versos que ya arranca, ya arranca y no pasa nada, aparte de eso que no nos pagan también. Bueno, algunos compañeros estaban comentando de que se les pagaba con cheques, que estaban sin fondos. Sí, exactamente, nos pagaban cheques, cheques, llegamos a la fecha, íbamos al banco y nos dábamos cuenta que no tenía fondo. Y así nos panteaban con otro cheque, que a otra fecha, y bueno, también sin fondo. ¿Cómo sigue todo esto, Diego? Y mirá, acá con los muchachos, con los compañeros, bueno, esta es una medida de fuerza que hemos empezado ahora, y se va a extender, si es preciso o no tenemos una respuesta positiva de la empresa, toda la semana.